que tal amigos del rincón de santos vieja guardia del santos laguna quiero enviarles felicitaciones por su quinto aniversario que sigan teniendo lo mejor de los éxitos les mando un caluroso y afectuoso abrazo y solamente del igual a carrera felicidades a los amigos del rincón del santo la vieja guardia por estos cinco años espero que sean muchos años más espero que estén todos muy bien le mando un saludo grande de cada argentina sergio fabián metini sánchez abrazo a todos